Dale, dale, pone, no, no te tironeo, no te tironeo, te estoy poniendo la mano Ey, escucha, hagamos, que lindo en el parque Pero no me dan a secar, eh, chico, no te voy a secar, yo te tengo El Mauro te tiene y yo te giro No, no, porque me nareo, pero como te va a marear si le damos despacito Yo te giro, pero de despacio No, no, me narea, pero como te va a marear, ey, yo sé lo que me hace Pero es lo que me hace mal, me hace conmita ¿Hace qué? Sí, conmita, me hace conmita Yo me mareo, conmita ¿Nunca anduviste de a caballo? No, sí, de a caballo anduviste, en una caselita ¿En una qué? ¿En una caselita? ¿Cómo mierda? ¿Calecita? Eso, eso Ahora, a ver, va, va, despacito, despacito Dale, 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 dale ¡No, no, no, no! En esta no, no, pero esta está buena, Pirulo No, en serio, chicos, no me estoy agarrando y me da miedo Ella, escucha, esto es para hacer el salto del tigre Sí, ¿sabes a dónde están haciendo el salto del tigre? No, dale, pero vos te agarras de acá, mirá ¿De dónde? De acá, de la madera No todo gira la mano, chicos Bueno, probemos, vos no le de fuerte No, yo le doy despacito Prometelo No, en serio, lo prometo Despacito Sí, despacito Mira, así Ahí está, así sí Así sí Ahí, ve Un poquito más fuerte No, no, más fuerte no Un poquito más fuerte Ahí, ahí No, no, no Ahí, ahí, mira Ahí, uno, dos, tres Pirulo 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 Ay, chicos, me la dio la jeca Ay, sé, estoy en la cantana, chicos, estoy en el cielo Chicos, estoy en el cielo Esto es bien Ay, no siento la tierna, cariño Si nunca la sentí Ay, la tierna, la tierna ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no estoy bien Son una gasta, chicos Ay, ayuda Dale, dale, vamos, vamos, levanta así Ah